Música Queremos comentarnos más que nada lo que está haciendo el laburo de Bahía Transporte ZAPEM a raíz de lo que sucedió el viernes y algunos anuncios de inversiones y de mejoras que se están dando en el ámbito Hola Tomás, buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien Bueno, el viernes ustedes hicieron algunos anuncios en el sector de Brickman la gente por ahí relaciona ZAPEM con las oficinas que están en Chiclana pero esas son las de atención a público comerciales, el resto de la parte operativa está en Brickman Sí, diríamos que todo lo que tiene que ver con mantenimiento y también gran parte de administración lo que tiene que ver sobre todo con tráfico, recorridos y demás, lo tenemos en Brickman 1650 y bueno, a la hora de asumir nos encontramos con un lugar que no era apto como para realizar las tareas que se estaban realizando primero tenemos que tener en cuenta que son talleres para manejo de vehículos de gran porte y teníamos una fosa que era un pozo de tierra como para graficarlo de alguna manera solamente y la gente que hoy en día está en las oficinas estaba dentro de un contenedor así que uno de los primeros objetivos que nos pusimos es poner en valor todo eso así que costó porque el total de la inversión ronda los 2 millones y medio de pesos desde toda la instalación eléctrica nueva de ambos sectores hasta, repito, la puesta en valor de las oficinas luego obviamente los portones del taller, todo lo que es hormigonado, la puesta en valor del lavadero muchas cosas que hoy hacen que ya estemos en un 65-70% de ejecución todavía falta la parte de vestuarios del personal una salida independiente del lavadero a calle Brinkman para mejorar la transitabilidad del lugar un cerco perimetral también para dividir algunas tareas estamos encaminados pero queríamos mostrar lo que se está haciendo porque como dije el viernes a algunos colegas tuyos no es solamente por ahí lo que se ve en la calle sino que el trabajo de SAPEM y obviamente de todos los empleados que le han puesto mucha garra al trabajo empieza desde ahí ¡Gracias!